Bookshot Roulette, es un juego en el que tenemos que jugar a la ruleta rusa pero con escopetas contra un tipo bastante extraño Pues bien, el juego acaba de salir oficialmente en Steam hace unos pocos minutos Una versión nueva y con varios añadidos según he estado leyendo Vale, parece ser que el inicio es igual que el juego original, se escucha ahí la música de la discoteca Estamos en el baño, pone Afraid, hay un jabón, es todo igual que antes Un baño bastante, no sé, corroído, maloliente, destruido Así que, vamos a la puerta y a empezar Obviamente abre la puerta de un patadón Está el tío fumando tranquilamente, hay tremenda fiesta abajo Nosotros continuamos hacia la habitación donde vamos a jugar a la ruleta rusa con el tipo extraño Oh, ahí está, por favor, firma la renuncia A ver, Release of Liability, o sea, renuncia de que cualquier cosa que me pase, pues lo acepto Así que firmamos como Nico, vamos a escribir N-I-C-O, perfecto, Enter Y queda firmado como Nico El contador pasa a tener una ronda, dos rondas y la ronda final Repartidor, o sea, el nombre es repartidor Una bala cargada, dos balas no cargadas Vale, tengo que recordar como se jugaba esto porque era un juego bastante difícil O sea, había que estar muy atento Inserta los cartuchos en un orden aleatorio Entonces, tenemos la opción de dispararme a mí o dispararle a él Siendo yo el primero y viendo que hay uno funcional y uno no funcional Vamos a arriesgar y a dispararle directamente a él Le damos el tiro Oh, estaba vacío Vale, cartucho falso Le toca a él coger la escopeta Por favor, ten piedad Oh, sí, mola Oh, no Tío, venga ya Empieza con ese nivel de suerte, tío No, perdón Tío, no puede ser La suerte hoy no está de mi parte Ten mucho cuidado ahora No puede ser que pierda la primera ronda, eh Esto no puede salir así A ver Tres balas cargadas, dos balas de fogueo Tres cargadas, dos de fogueo Su disposición en la recámara permanece oculta Vale, aún no tenemos objetos ni nada Tres cargadas, dos de fogueo Empiezo yo Las probabilidades de que una sea cargada son tres a dos Por lo que el primer tiro tendría que enviárselo a él directamente Ya que están las posibilidades de mi parte Así que empezamos a dispararle a él primero Por favor Bien, vale, vale Se la come, gente Y esto era cuando acertabas un tiro Oh, la cara desmontada, Dios Cuando acertabas un tiro, el tiro pasaba al siguiente Ahí la posibilidad era dos y dos Y el tío acaba de inmolarse Así que, gente Acabamos de ganar la primera ronda Pero esto no ha hecho más que empezar Porque ahora es todo sencillo Pero pronto la cosa se va a poner difícil A ver, el tipejo No se avanza la segunda Qué feo que eres, de verdad Hagamos que esto sea un poco más interesante No me puedo ir a casa Tengo familia, creo Dos objetos para los dos Más objetos antes de cada recarga Bien A mí me gustaría marcharme aquí, la verdad Pero, gente Si hay que venir a apostar Se hace todo a una Vale, tenemos Las esposas Y tenemos La lupa ¿No se os hace raro Que la mujer Cuando te casas Se llame esposa? Y que las esposas Se llamen esposas En inglés son Handcuffs O sea, como Cerradores de manos Pero en inglés O sea, pero en español Son esposas Eso es un poco túrido, eh Ahí tiene que haber un origen De estos típicos chistes rancios De Oh, oh Se llama esposa Porque no lo aguanto Como a mi esposa Una bala cargada Una bala de fuego Vale Bien ¿Quién empieza? Empiezo yo Vale, él tiene una navaja Que le va a dar dos disparos al cañón Y unas esposas Si yo ahora Con la lupa Miro La escopeta Podría averiguar De cuál está cargada Y cuál no Y así Poder disparar O sea Si miro la escopeta Podría elegir En qué momento disparar Pero no tengo ningún Bonificador de daño Entonces Creo que me voy a guardar La lupa Para cuando tengo Bonificador de daño Así aseguro Un doble disparo Así que por lo tanto Le vamos a quitar un turno Al tipejo Ponte las esposas Por favor Ahí está Y entonces ahora Le puedo disparar Dos veces Le disparo la primera A ver si está O no está Vale, está vacía Pero el siguiente disparo También lo voy a poder hacer yo Porque él no tiene turno Así que cojo la escopeta Y le vuelo los sesos Bien Adiós compañero Bien, bien, bien Hay que ir jugando Con estrategia esto Hay que ser Extremadamente cuidadoso Vale El tipo deja las esposas Y vuelven a repartirnos Ítems Otras esposas Vale, están bien ¿Y esto? Esto es nuevo El contrato Ponía dios en el contrato Eso no había salido nunca O sea que ya ha jugado Con dios Y lo han matado Porque el contrato Tenía sangre Oh no Otras esposas Ah, que malos ítems Vale Dos balas cargadas Dos balas de fobeo Vaya Esto va a estar complicado La verdad Vale, vamos a intentar asegurar Le bloqueo los turnos Muy bien Así al menos Tengo dos chances De dispararle Abro fuego Está vacía El tipo Intenta liberarse No puede Así que Quedan dos en la recámara Funcionales Y una no funcional Dispara el repartidor No puede ser Uy no Quedan dos Funcionales Y tiene esposa Y tiene dos navajas ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está loco ¿Por qué se ha saltado una? Qué tonto Bueno, me acaba de dar una ventaja Podría haber acabado conmigo De hecho Bueno, a ver Me voy a comer dos tiros De eso no me salvo a nadie Pero la inteligencia artificial Le ha fallado Podría haberme dado dos tiros Realmente Bien, gente Perfecto Se regenera la punta Me libero de las esposas Y volvemos A tener objetos Vale Tengo una navaja cortadora Tengo unas esposas Vale Ahora sí que puedo hacer El combo de navaja Lupa Tres balas cargadas Dos balas de fogueo Vale ¿Qué debería hacer? Vamos a esposarlo Y vamos a dispararle Vale Estás atrapado Le pego un tiro ¡Bam! Bien Bien, bien, bien Lleva tocando Ahora quedan Dos Explosivas O sea, funcionales Y dos No funcionales Por lo tanto Voy a usar la lupa Rompo la lupa Y me revela Que esa es falsa O sea que La falsa Me la como yo ¡Niam, niam, niam! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Cluck! Perfecto Y como he acertado una falsa A mí mismo El siguiente turno me toca ¿Verdad? Ay, no puedo sacar otra vez Las esposas Vale Me la voy a jugar Le corto la punta De la escopeta Ahora las posibilidades Son dos a uno Dos cargados Uno no cargado Así que, gente Me la juego Todo a este disparo ¡Toma ya! ¡Perfecto! Mira la sangre salpicando ¡Uh! ¡Qué asco! Vale Y le quito dos vidas Gente El bien triunfa de nuevo Nico gana Realmente no sé si soy el bien Pero bueno Hay triunfado Es lo importante Y la última ronda La mortal Vale Se liberan las esposas Por fin Llegamos al duelo final Madre mía Se acabaron los desfibriladores Se acabaron las transfusiones de sangre Ahora Tú y yo Bailaremos Al borde de la vida Y la muerte No recuerdo casi esto, eh Oh Vale Ahora sí Ahora sí lo recuerdo Ahora eran bombas Esto es diferente ¡Uh! Esa animación está guapísima Eso es nuevo de la versión de Steam No había tantas animaciones antes También he estado viendo Que esta nueva versión Tiene objetos diferentes Hay más ítems Aparte de los originales Vale La navaja es la mítica La lupa Los cigarrillos también Y otra navaja Perfecto ¿Los cigarros qué hacían? Oh No me acuerdo Ya sabes cómo va esto Dos de fogueo Y uno real Bien Te calma un poco Recuperas una carga No sé si una carga Era una vida Creo que sí Porque me acuerdo Que jugué al de Roblox Y en ese sí que te curabas Con un vendaje Vale La estrategia es la siguiente Observo La escopeta Una cargada Recorto El cañón Hago una escopeta recortada Tres, tres, tres Y ahora Tengo más dispersión Más daño Directo Hacia el repartidor Aquí va ropa Adiós amigo Bien Y le hemos quitado Dos de vida Vale Toda la cara deforme Vale Se regenera la punta El tipo A ver qué va a hacer Se bebe una lata Pasa un turno Ha pasado uno de los De fogueo Solo queda un fogueo Y un disparo No voy a comer un disparo Gente ¿O no? Se acabó No quedaban tantos entonces Bien No ha ido nada mal Una lupa Perfecto Un cigarrillo Otra lupa Y otra lupa He ganado Gente Lo tengo Está hecha Tres, cuatro fogueos Cuatro reales Vale Él también tiene un buen arsenal De cosas Lo malo es que no tengo Ninguna esposa Vale Vamos a chequear Cuatro y cuatro Eran Esta está vacía Así que Me pego el tiro a mí mismo Y eso me va a dar Un turno extra Perfecto Vale Vamos a utilizar Otra lupa Para chequear La escopeta Esta está cargada Así que a esta Le recortamos el cañón Tri, 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 tri Y le volamos los sesos Vale Cojo la escopeta Adiós repartidor Buen viaje Solo le quedan Dos de vida Y son Esos extraños Se acerca Está enfadadísimo Me va a volar Los sesos Gente Lo malo es que Él tiene las esposas Puede joderme mucho ¿Todo listo? Supongo Eh ¿Eso qué significa? ¿Eso qué hace? ¿Eso es que ya no se puede curar? ¿O cómo va el tema? Interesante Muy interesante No, no, no Ten piedad Por favor Por favor Soy un joven ignorante Ten piedad Madre mía Pero está gastándose Todos los ítems Pero no puede curarse ¿No? Ja Vale, vale Una vez que eso se corta No te permite curar Claro Es para recompensar Que lo lleves hasta tal punto Vale Me quedan dos Y dos falsos Se regenera esto Vale Sigo atrapado Oh, qué perro Oh, no Me va a meter un doble disparo Muy interesante Va a igualar las tornas No, 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 no Tío Que tengo cigarrillos para curarme No seas así ¿Fogueo? Buah Ahora estamos a la par Mi gente Cuidado Vale Se regenera el cañón Me libero Y se tienen que cortar los cables ¿Verdad? Sí, ahí está Cables rotos Fuf Momento de usar la lupa Esta es de fogueo Me la disparo Me la disparo Y ahora tengo otro turno ¿Verdad? Y le disparo a él Esta tiene que ser la real Lo siento, amigo También era de fogueo No mames No, no, no ¿Cómo me acabo de hacer el lío? Espera, que se mata Eso le pasó por no contar Aunque yo tampoco conté Somos igual de estúpidos Pero He ganado Bien Me llevo el maletín Ahí está el dinero Bien, gente Nos llevamos los dólares A ver Abro esto Abro esto Abro esto Uf Cuántos billetitos, chaval Qué fresco Cuánto helado de menta Me voy a comprar con eso Tengo aquí el bol Del último helado de menta Que me he comido Se vienen 5 litros más Bien Vale, nos llevamos El maletín Con el dinero a casa Logro desbloqueado Que gana el juego Enhorabuena, Nico Me dicen Con explosión Efectivo 70.000 dólares Vale Pero tiene que haber más, ¿verdad? Doble o nada Desbloqueado Bien Ahí está el modo Jodido Realmente Vale, gente Parece que el baño Ha cambiado un poquito ¿Alguien acaba de reventar una tele? No sé Muy bien ¿Cómo? Telemarca Connie Volta Electronics Registrando Volta Electronics El número Chequeando partición Volta Standards Electronics Esto me recuerda a Fallout Ah, esta es la info que tenemos Total de efectivo 70.000 ¿Puedo comprar skins ¿Puedo comprar skins o algo? A ver ¿Esto qué es? Lily Cato Jaysphere Vale, estos son Supongo que El resto de usuarios Su puntuación O su dinero Esto está cerrado Eh, eh Pero eso cerrado Me interesa Dispados realizados Vale Estos son los Leatherboards Esto será el modo online O sea que en algún momento Me voy a poder pegar tiros con gente Eso sí que debe estar guapísimo Así que vamos aquí Y nos van a ofrecer ¿Quieres tomar las pastillas? Puede afectar a tu capacidad para conducir Sí Le damos Y ahora Si esto no está mal Y si no lo recuerdo mal El tipo ya no está en la escalera Esperando Y si nos acercamos aquí Debería salir algo diferente A la anterior partida Firmamos el contrato con el tipo Por favor Firma la renuncia Voy Y creo que ahora se viene el modo doble o nada Vale, empezamos la primera ronda ya con objetos Tenemos cigarrillos Eh, ¿y esto qué es? Esto es nuevo Parece una bomba, ¿verdad? Como un C4 medio raro Vale, gente Nuevos ítems añadidos Repartidor Cuatro vidas Digo, cuatro Tres vacíos Dos rellenos Ahí también tiene un objeto raro Que no sé lo que es Parece como una espada láser Inversor Cambia la polaridad del cartucho Que hay en la recámara Ah O sea que puedo ver el cartucho Oh, esto le añade Un nuevo nivel de estrategia O sea, puedo ver el cartucho Con la lupa Y luego usa el inversor Y si el cartucho Es un fogueo El inversor lo transforma en un No fogueo O sea, en un disparero Un disparero Y lo puedo reventar Este le da más cosas Y eso no me lo explica todavía El coso es extraño Bien, gente Me parece interesante esto Así que He perdido la cuenta De cuántos disparos había Creo que eran dos explosivos Y tres no explosivos No lo recuerdo Dispararte con una bala de fogueo Hace que el repartidor Se salte su turno Vale, gente Voy a arriesgar Y me voy a pegar un tiro yo primero Confío en que esté vacío No, me he volado los sesos Kurt Cobain Allá voy Pero para qué sirve esa cosa Vale, se va a disparar él también Claro, ya él le sale bien, ¿no? Es que lo que faltaba ya Se dispara otra Es valiente Tonto Creo que ya se gastaron los dos disparos Uno me lo comí yo Uno se lo comió él Mira esa dentadura Mmm, fuiste al dentista, ¿eh? ¿Eso qué es? Lo tiré al suelo Hijo de su madre Me puedes robar con eso Es un ítem de ladrón Esa sí que no me la esperaba Se va a pegar otro tiro Pero es fake Vaya, pues Esa sí que no me la esperaba Un ítem que te permite robar O sea, el pimpinolo este Te deja quitar un ítem No sé si aleatorio O a tu elección Supongo que a tu elección Del enemigo Se pueden crear muchas más estrategias así Porque puedes quitarle estrategias a él Otro inversor Unas esposas Y una lupa Perfecto Aún no me vale la pena usar Ni el inversor Ni la lupa Dos y dos Mmm Interesante Vale Vamos a Vamos a saltar un turno No, espera No No, 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 no Lo esposamos, gente Ahí está Píllatelas Atrapado Y ahora Le pego un tiro Sí, 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 sí No Ay, la lié Bueno, le disparo, gente Que sea lo que Dios quiera Ah Vale Pierde turno Verá el juego Que no esté en blanco Que no esté en blanco Pero ¿Qué clase de broma Es esta? No No Por favor Manos arriba Me están tomando el pelo Me están tomando el pelo Este juego Vale, al menos ahora Me toca disparar a mí Dios Qué injusticia Ahí En toda la cara Tish Bien Me va ganando por Un punto A ver Aunque él tiene para curarse Una vez También Esto se pone difícil Gente A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos una cerveza Que es bastante inútil Un inversor O sea, un ladrón de ladrones ¿Y esto qué es? Medicina Medicina solo bajo prescripción médica Manténla fuera del alcance de los niños Coni Certified Pharmacéuticas Coni es una empresa Bastante grande Por lo que veo Tanto de farmacéutica Como de televisiones ¿Y esto? Un móvil ¡No! Me quedo sin espacio para la lupa ¡Qué pena! ¡Hijo de tu madre! Esa lupa era útil Vale Una y una Ok Empieza él Ah, vale, vale Teléfono de prepago Una voz misteriosa Te da información sobre el futuro Ajá Medicina caducada Probabilidad del 40% De recuperar dos cargas O sea, dos de vida En caso contrario Pierdes una carga ¡Wow! Pero esto le está dando Demasiada ampliación Robas un objeto Y lo usas de inmediato Esto le está dando Demasiado Lore a este juego O sea, lo está ampliando muchísimo Le da demasiadas posibilidades Para hacer estrategias Vale A ver Vamos a robarle Vamos a robarle los cigarrillos Gente Ahí está ¡Ay! Me lo inyecto Y le robamos Cigarros No puede ser Me lo he pensado mucho tiempo No, 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 no ¡Qué falso, tío! Me lo he pensado mucho tiempo Y me ha quitado El ítem O sea, no le he podido robar nada Pero qué clase de broma Mala es esta No me lo puedo creer Qué maldito Esta ha sido Esta ha sido muy feo Eso ha estado muy feo Vale Uso la lupa Eso ha estado feísimo, gente Vale Esta está cargada Se lo va a comer en toda la boca Eso ha estado muy feo Le disparo ¿Cómo se pasan? Vale Le vuelo la cabeza ¡Qué injusticia! Se fumó un cigarro Y le da completamente igual Y ese cigarro tenía que ser mío No No Me han timado No Encima va a usar el inversor de fase Y se cura otro bus Descansa en Pandy Cogore Uy, es muy difícil este Adiós Buah, chaval Esto se está poniendo complicadísimo 4-1 Ten mucho cuidado ahora No me digas Si no me estoy desestimando Maldito juego Desgraciado A ver ¿Qué tenemos aquí? Otro inversor Otra lupa Y no me queda espacio para esto A ver, vamos a usar el teléfono de prepago Para ver cómo funciona Llamo por teléfono Joder, qué movida Segundo cartucho Bala cargada Ah, buenísima Segundo cartucho Bala cargada O sea que primer cartucho Está nice Lo que voy a hacer No sé si utilizar la cerveza Me quitaba un turno Voy a quitar el primer cartucho Que es falso Así me gasto un ítem de la mesa Vale Y ahora voy a utilizar la escopeta Ahí está Así al menos tengo espacio para dos ítems más Bien Una vida menos A ver si lo consigo remontar Estaría muy bien Fuf Turutun Turutun A ver, primer ítem Unas esposas Y una lupa Las esposas ahora están muy rotas Ya que tenemos el inversor de fase Las esposas están extremadamente fuertes Son un ítem muy bueno Porque ahora le podemos sacar mucho más partido Tres y dos Tres buenas, dos malas El tío recarga Tres buenas, dos malas No tengo nada para curarme O sea que Voy a tirar la medicina Que sea lo que Dios quiera Venga Me veo la medicina cauducada A ver qué pasa Sí ¡Oh, yes! ¡Dame ya! Tres vacías Y una asesina Vamos a bloquear de las manos Sí Le bloqueo las pezuñas Tres vacías Dos asesinas Miro con una lupa Y tenemos Una asesina Vale, primero que nada Le disparo Le vuelo los sesos ¡Tush! En toda la cabeza ¡Perfecto! Era un tiro Una medicina cauducada O sea que aún puede curarse ¡Perfecto! La cara completamente desfigurada Ahora vamos a mirar El siguiente ítem Que será ¡Tush! Una Sin cargar Entonces Me la disparo a mí Y Pasa O sea me la disparo a mí Y tengo derecho A otro turno más ¿Verdad? Sí Sí Vale No Sí Me la disparo a mí mismo Realmente no le he aprovechado del todo Porque la siguiente no sé qué va a ser Mierda Podría haber utilizado un inversor Pues nada Gente me la juego Por favor ¡Oh! Mierda He sido tontísimo Es la primera vez que juego con dos objetos Aún no me sé las estrategias Tendría que haber utilizado el inversor Entonces le da la vuelta Y aseguraba otro disparo ¡Qué mal movimiento! Se le va a jugar a tomarse la medicina Puede curarse dos O perder uno ¡Toma! ¡Ay no! ¡Perdón! ¡No me río más! ¡Hala! Ya estamos igualados otra vez ¡Ah no! Mira Uno, dos Pero aún puede remontar Aún puede usar el teléfono Sigo atrapado Está usando el inversor Pero no sabes lo que hay O sea Oh claro Solo queda ¡Uh! ¡Qué maldito! Ha gastado Lo está haciendo muy bien Está siendo muy inteligente Vale Y ya me toca ¿verdad? Es mi turno Bien Última ronda gente En esta se decide Una lupa por favor Vale Esto no me sirve Bien una lupilla ¡Uh! Bien una navaja Ok Vale Tres blancos Y dos Funcionales Sea lo que sea Voy a ganar Observo la bala El cartucho es Uno de fogueo Sin embargo Le vamos a dar A un inversor Invertimos ¡Tututututu! ¡Qué guapas las animaciones! Y ahora Te vas a cagar chaval Te vas a comer El escopetazo de tu vida ¡Por tonto! ¡Bien! Esto ha sido Súper risky Es mucho más fácil Ahora Remontar una partida Que va mal ¡Ah! Hay mucho más riesgo Tío Es como Mucho más difícil Segundo Se pueden hacer Estrategias Mucho más duras Vale A ver Una caja de cigarrillos Una medicina De las chungueras Y ya está No tengo nada Ofensivo Tres y tres Tres y tres Ok Acepto el duelo Voy en una pequeña desventaja Pero no pasa nada Vale Empiezo yo disparándole A ver Tres y tres Hemos gastado Vale Una mala Se va A este lado Las que funcionan Una menos Así que Tres y una Se fuma un cigarro Y no le pasa nada Vale Estas son Las que funcionan Y las vacías El tío va a mirar La escopeta Interesante Muy interesante Vale Se dispara Perdemos una vacía ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Eh! ¡Control, hombre! Perdemos otra funcional Así que quedan dos vacías Y una funcional Me fumo un cigarrillo Dos vacías Contra una funcional Lo suyo sería Dispararme a mí mismo Es donde mayor probabilidades tengo Una y una Las chances Están ahí Le disparo, gente Uno y uno O le doy O me da ¡Bien! ¡Vamos! ¡Asqueroso! Hay que tener Un cerebro Multigaláctico Para poder Conseguir esto De verdad que hay que pensar Demasiado Es como Una partida de ajedrez Pero a escopetazo limpio Vale Saco ítem Cigarrillos Teléfono móvil Esposas Vale Tiene un robador Tengo que gastarme el teléfono Antes de que me lo robe 4-3 4 vacías 3 funcionales A ver Teléfono Dame un poco de info 4 vacías 3 funcionales Tercer cartucho Bala de fogueo ¿Pero eso de qué me sirve? Le bloqueo los movimientos Tercer cartucho Bala de fogueo Me la voy a jugar a dispararle Le disparo una En toda la cara Ok Una menos de aquí 3-3 Le disparo otra 3-3 Vale 3-2 Y la siguiente es de fogueo Venga Dispárame con esa Adelante Dame, dame, dame Dame Dispárame ¡Ah! ¡No! Acaba de lanzar El teléfono ¡Ah, no! El ladrón Hijo de su madre Se cura Eso está mal, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Cómo lo sabías! 2-2 Las oportunidades son duras ¡Oh! ¡Oh! ¡Fiu! 2-1 ¡Uh! ¿Qué vas a hacer? Tengo a Dios de mi parte Solo quedan dos destructivas Así que se va a comer una él Y otra yo Le disparo Se come una Vale Y ahora él va a coger la escopeta ¿Te imaginas que se dispara a sí mismo? ¡No, no, 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 no! Vale, vale Está bien, está bien Este juego en multijugador Tiene que ser una verdadera maravilla Debe ser impresionante ¿Qué tenemos sobre la mesa? Dame una lupa No ¡No! ¡No! ¡No necesito esto! ¡Le queda solo uno de vida! ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Me acabo de joder toda la partida! ¿Cómo me da tres navajas? Si solo le queda uno de vida ¿A mí qué más me da? Maldito bastardo Me la tengo que jugar a dispararle todo el rato ¡Bien! ¡Bueno, vale! Esa parte de la suerte estaba de mi lado ¿Os habéis dado cuenta? Que me da tres navajas ¿Qué soy yo? De albacete Nico gana Vale, gente Tercer round Esto se está poniendo cada vez más difícil Esto me está poniendo muy nervioso Vale, cuatro objetos Medicina caducada Un benigoprofeno Un doble Y ya está Ok Y él tiene un teléfono y una cerveza Dos, dos Tres y tres Tres y tres Tres Marcadores en marcha Ok Le disparo No, le disparo a él Me la juego ¡Bien! Tres, dos Repartidor menos uno de vida Uy, solo tenemos muy poquita vida Se fuma un cig... Ah, no Llama por teléfono ¿Aló? Y lo tira al cajón Ok Se salta el turno Solo queda uno de disparo ¿Te imaginas que se lo come? Oh, no Este tío está loco ¿Qué hace? ¿Pero qué? ¿Pero qué hace? ¿Pero por qué ha hecho eso? Pero este tío es un normal He ganado Tres mil setecientos Doble o nada Claramente Vamos a doblar la apuesta Yo me voy de aquí Con el suficiente dinero O con nada Doblamos, gente Soy un viciosillo yo de las apuestas Esto es un problema Me arrepiento ¡Corten! Una y una Interesante Sabrosón Una y una Pues Vamos a Cerrarle las manos Podría gastarme las dos navajas Y asegurar un doble golpe Vamos a asegurar, gente Corto la punta Y que sea lo que Dios quiera Si es un fogueo Pues un fogueo Y si no es Un fogueo Pues se lleva el doble A ver Ok, no pasa nada Doble fogueo Está bien Me toca otro turno Donde podré Volver a cortar La punta de la escopeta Y que se lleve Un doble golpe Ahí está Cortamos Y aniquilamos Te voy a borrar yo Esa sonrisita Que tienes Venga Que bestia Vale Dos menos No cantemos victoria Rápido Si se toma la medicina Y muere Sería ideal, eh Sería épico Venga Vale Siguiente Una lupa Esposas Lupa Ladrón Navaja Y cambiador de fase Bien Tenemos Joder Cuatro y cuatro Vale Lo tenemos, gente Ha muerto Tiro esto Compruebo No está cargado Entonces tiro el inversor Cambio la polaridad Del disparo Y ahora le vuelo la cabeza Bien, gente Primera ronda superada Dios Estaba teniendo por mi vida ya Segundo round Se reinician los ítems, obviamente Vale Creo que aquí ya puedo coger cuatro Tengo una lupa Una medicina de la segunda guerra mundial Vale Solo son dos Él tiene un móvil Y una medicina también de la segunda guerra mundial Una y una No sé si me conviene usar la lupa Para asegurar el disparo Venga Utilizo la lupa Así aseguro la primera bala Vale Esta es de fogueo Así que Abro la boca Ñam, Ñam, Ñam Qué rico desayuno Me meto todo eso hasta adentro No pasa nada Pero ahora El que se la va a comer Bien cargada Y bien llenita Eres tú Abre la boca Ñam Me estoy volviendo salvaje, gente Sale todo desfigurado Qué feo eres Robamos ítem ¿Una esposa? Eh, la cerveza yo creo que es el ítem Más nerfeado de todos El teléfono El cigarrillo Bien Él sí que tiene esposas Hay que ir con cuidado Tres y dos A ver, teléfono Dime algo Teléfono de prepago Titi, 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 titi Cuarto cartucho Bala de fogueo Creo que he dicho que eran tres y dos Tres fogueos Dos normales Si el cuarto cartucho Es el normal Significa que quedan dos fogueos Dos cartuchos Ay, qué duro Me veo una cerveza He quitado otro fogueo Quedan dos fogueos Dos cartuchos El cuarto es otro fogueo Por lo tanto El segundo cartucho Tres fogueos Y dos De pum El primero Ha sido un fogueo El segundo No lo sabemos El tercero No lo sabemos El cuarto Es un fogueo Y el quinto No lo sabemos Por lo tanto De los tres fogueos Que habían Dos Ya sabemos dónde están En el primero Que se ha gastado Y en el cuarto Por lo que El segundo disparo Tiene Dos posibilidades De ser De pum Y una posibilidad De ser De fogueo Por lo que aquí Hay que dispararle Directamente a la cara Y arriesgarnos Venga Este explota Tercer fogueo encontrado Solo quedan explosivos Salvo el cuarto El segundo Ha sido un pum Vale Segundo es un pum Por lo que tercero Es un pum Cuarto fogueo Y quinto Otro pum Se fuma un cigarrito Se cura una vidita Me esposa Hijo De tu mamá Oh no Este sabe Lo que está pasando Este sabe Que el siguiente Va a ser explosivo Maldita sea Por favor Dispáramelo a mí Y no a ti mismo Por favor Se lo va a saltar Hijo De su madre ¿Y qué vas a hacer ahora? No 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 Venga ya He hecho toda la estrategia No me ha servido Porque no he podido consultar No he podido actuar Tío Vale gente Hay que estar extremadamente atentos Una navaja Una cerveza Unas esposas Una cerveza Y un teléfono prepago Muy bien Cantidad de cartuchos Tres y tres Vale Tenemos tres pum Y tres fogueo Empezamos Me voy a curar Me he hecho Un cigarrito Perfecto Ahora Vamos a usar El teléfono prepago Primero teléfono prepago Necesito info Quinto cartucho Bala cargada Vale Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis El quinto Cargado Por lo que ya descartamos Un pum de ahí Vamos a jugar al descarte Gente Ahora tiro una cerveza Y descartamos un Otro pum se va Vale El primero Era otro pum Tiro otra cerveza A ver que toca Descartamos un fogueo Segundo Es un fogueo Nos queda Tercero, cuarto Tercero, cuarto Quinto y sexto Tercero, cuarto Quinto y sexto Las probabilidades apuntan A que el tercero También sea un fogueo Lo retengo Me disparo Por favor Probabilidades No me falléis Pero me cago en todo No No Vale Solo queda Un fogueo Solo queda Un pum Que va a ser el quinto Por lo tanto Me pego un tiro Porque esto es un fogueo Este cien por cien es fogueo Cien por cien he dicho Y esto me da La opción de disparar En el siguiente turno Y el siguiente turno Es el que tiene Uno Que cien por cien Es de disparo Así que Recorto esto Y le destrozo La cabeza Venga Venga La libretita gana Gente El poder El poder De la libretita gana Bien Fuf Perfecto Está siendo muy difícil Esto Ok Vale Y ahora ya solo queda Un fogueo Que me da igual Que me lo tire No pasa nada No pasa nada Está todo de chill Se fuma un cigarro Para curarse Y le da Completamente igual Ya todo Dios Es que Está muy fuerte Oh A ver si la caga Y se quita uno de vida Venga Venga Bien Toma Ha sido muy tonto Tendría que haber utilizado Primero la píldora Y luego el cigarro No No Tiene un cambiador de fase No lo había visto No 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 contaba con eso En ese momento Cell sintió El verdadero terror No Ha sido injustísimo Vaya gente He sido destrozado Por el repartidor He jugado otra partida Para ver si podía llegar Fuera de cámaras Al momento de doble o nada Y retomar desde ahí Pero me ha vuelto a matar No una Sino dos veces seguidas Antes incluso De llegar al momento Doble o nada Así que por aquí Yo desisto Literalmente le estoy dando La razón al espejo Pone ¿Tienes miedo? Me está humillando Pero sí Tengo que ir a prepararme la cena Me he pasado bastante rato De la hora En la que tenía que cenar Y si no para ahora Probablemente moriré De inanición Así que si queréis Que haga una segunda parte Intentando superar En la versión de Steam La parte de doble o nada Para ver si hay Alguna otra novedad Comentadmelo Y yo estaré atento Viendo los comentarios Y si veo que mucha gente Quiere que pase Lo hago Pero yo a este Quiero ganarle Además ahora que hay más objetos La cantidad de estrategias Y variaciones Que pueden haber Es mucho más amplia Que la anterior Por lo que cada partida Sí que es muy diferente Y muy desafiante Así que nada más Si queréis verme humillado Una vez más Contra esta criatura Del averno Dejadlo en los comentarios Y yo volveré Nos vemos en el próximo vídeo Con más estrategias De libreta Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!